Capítulo 5 Los Valles de Sombra de Muerte y Humillación En el valle empezó muy pronto Cristiano a sentir apuros. Pocos pasos había dado cuando vio venir hacia sí un demonio abominable cuyo nombre era Apolión. Empezó pues Cristiano a tener miedo y a pensar si sería mejor volver a mantenerse firme en su puesto. Más se acordó que no tenía ninguna armadura en sus espaldas y por tanto volverlas al enemigo sería darle grande ventaja pues con facilidad le podría herir con sus aetas. Por esto se decidió a tener valor y mantenerse firme porque éste sin duda era el único recurso que le quedaba para salvar su vida. Apolión significa el destructor y en Apocalipsis 9.11 el término se refiere al ángel del abismo, el rey de las fuerzas demoníacas que fue enviado a atormentar a los habitantes de la tierra. También aparecía en una novela caballeresca llamada Sand Babies of Southampton que fue una de las favoritas de Banyan. Prosiguiendo pues su marcha se encontró muy pronto con el enemigo. El aspecto de este monstruo era horrible, estaba vestido de escamas como de pez, de lo cual se gloriaba. Tenía alas como de dragón y pies como de oso, de su vientre salía fuego y humo y su boca era como la boca del león. Cuando llegó a Cristiano lanzó sobre él una mirada de desdén y le interpeló de esta manera. Apolión, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Cristiano, vengo de la ciudad de Destrucción que es el albergue de todo mal y me voy a la ciudad de Sion. Apolión, lo cual quiere decir que eres uno de mis súbditos porque todo aquel país me pertenece y soy el príncipe y el dios de él. ¿Cómo así te has sustraído del dominio de tu rey? Si no confiaran que me has de servir todavía mucho, de un golpe te aplastaría hasta el polvo. Cristiano, es verdad que nací dentro de tus dominios, pero tu servicio era tan pesado y tu paga tan miserable que no me bastaba para vivir. Porque la paga del pecado es la muerte. Así que cuando llegué al uso de la razón, actué como las personas de juicio. Pensé en mejorar de suerte. Apolión, no hay príncipe alguno que así tan ligeramente quiera perder súbditos. Yo, por mi parte, no quiero perderte a ti. Más puesto que te quejas del servicio y de la paga, vuélvete de buena voluntad. Pues te prometo darte lo que nuestro país puede dar de sí. Cristiano, estoy ya al servicio de otro a saber, el rey de los reyes, y sin faltar a la justicia, ya no puedo volver contigo. Apolión, ha sobrado, como dice el adagio, cambiando un mal por otro peor. Pero sucede de ordinario que los que han profesado ser tus siervos, se emancipan al poco tiempo de él, y con mejor acuerdo vuelven a mí. Hazlo tú así y todo te irá bien. Cristiano, le he dado mi palabra y le he jurado fidelidad. Si ahora me vuelvo atrás, ¿no debo esperar de él ser ahorcado por traidor? Apolión, lo mismo hiciste conmigo, y no obstante, estoy dispuesto a pasar por todo, si ahora quieres volver. Cristiano, lo que te prometí fue antes de que llegara la adolescencia, y por esta razón no tiene valor alguno. Además, cuento con que el príncipe, bajo cuyas banderas ahora estoy, podrá absolverme y perdonar todo lo que hice por darte gusto. Y sobre todo, quiero decirte la verdad, su servicio, su paga, su siervo, su gobierno, su compañía y su país me gustan muchísimo más que los tuyos. No pierdas, pues, el tiempo intentando persuadirme. Soy su siervo y estoy resuelto a seguirle. El demonio abominable empieza a lanzar acusaciones contra Cristiano. Se burla de su estado original, sin pecado, y de sus antiguos fracasos. De seguro que no eres lo suficientemente bueno como para pertenecer a Dios. Tú me perteneces. Usando medias verdades para engañar y manipular, y usando malas intenciones, el adversario cuestiona el carácter de Dios. Su poder, sus promesas y su perdón. Luego, su persuasión se torna una descarada agresión que casi termina matando a Cristiano. Al ilustrar las tácticas del enemigo, Vanian hace saber a los creyentes cómo pueden mantenerse en guardia y lograr una resistencia eficaz. Apolión, piensa bien, ya que conservas todavía tu serenidad y sangre fría, lo que muy probablemente encontrarás en el camino por donde vas. Te consta que en su mayor parte sus siervos tienen un fin desgraciado, porque son transgresores contra mí y contra mis caminos. ¿Cuántos de ellos no han sido víctimas de una muerte vergonzosa? Y además, si su servicio es mejor que el mío, ¿por qué nunca hasta el día de hoy ha salido de donde está para librar a los que le sirven? Yo, por el contrario, ¿cuántas veces según puede atestiguar el mundo entero, he librado, sea por poder, sea por fraude, a los que me servían fielmente de las manos de él y de los suyos, aún teniéndolos debajo de su poder? Y te prometo que te libraré a ti, cristiano. El por qué, al parecer, retardar el librarnos es en verdad para probar su amor y ver si le permanecen fieles hasta el fin. Y en cuanto al fin desgraciado que, según dices, tuvieron, precisamente ha sido para ellos lo más glorioso. Porque la salvación presente no la esperan, saben que hay que dar treguas para llegar a su gloria y ésta la tendrán cuando su príncipe venga en la suya y en la de los santos ángeles. Apolión, habiendo ya una vez sido infiel en su servicio, ¿cómo puedes pensar que recibirás de él salario, cristiano? Pues, ¿en qué he sido infiel? Apolión, por de pronto, en el mismo momento de salir, desfalleciste, al verte casi ahogado en el pantano del desaliento. Después pretendiste, por diferentes caminos, buscar el sacudir la carga que te abrumaba, debiendo haber esperado hasta que tu príncipe te la hubiera quitado. Luego te dormiste culpablemente, perdiendo allí tu mejor prenda. También casi te resolviste a volver por miedo de los leones. Y, sobre todo, cuando hablas de tu viaje y de lo que has visto y oído interiormente, te domina el espíritu de vanagloria en todo lo que dices y haces. Pues, cristiano, tienes mucha razón en todo lo que dices y has dejado mucho más que pudieras decir, pero el príncipe a quien sirvo y honro es misericordioso y perdonador. Además, te olvidas de que estas flaquezas se habían apoderado de mí mientras estaba en tu país. Allí se me infiltraron y me han costado muchos gemidos y pesares, pero me he arrepentido de ellas y el príncipe me las ha perdonado. Dado que Cristo no te ha amado por causa de tus buenas obras, estas no han sido la causa de que Dios empiece a amarte. Entonces, no te sigue amando aún por causa de tus buenas obras. Estas no son la causa de que te siga amando el día de hoy. Cristo te ama porque te seguirá amando. Lo que Él aprueba en ti ahora es lo que Él mismo te ha dado. Siempre ha sido lo mismo y siempre será así. La vida de Dios siempre estará contigo. Jesús no te ha dejado de amar. Ni tampoco la llama de su amor ha disminuido en lo más mínimo. Por lo cual, débil corazón, no temas, sé fuerte. Charles Spurgeon Entonces Apolio no pudo contener su rabia y prorumpió en estos improperios. Yo soy enemigo de ese príncipe, aborrezco su persona, sus leyes y su pueblo, y he salido con el propósito de impedirte el paso. Cristo, cristiano, mira bien lo que haces, oh Apolio, porque estoy en el camino real, en el camino de santidad y, por consiguiente, considera bien lo que intentas hacer. Entonces Apolio extendió sus piernas hasta ocupar todo el ancho del camino y dijo, No creas que te temo en esta materia, prepárate para morir, porque te juro por mi infernal caverna que no has de pasar. Aquí derramó tu alma. Y en el acto arrojó con gran furia un dardo encendido a su pecho, pero teniendo un escudo en su mano, Cristiano lo recibió en él y evitó ese peligro. Cristiano desenvainó después su espada porque vio que ya era tiempo de acometer y Apolio se lanzó sobre él arrojando dardos tan espesos como el granizo, en términos que, a pesar de los esfuerzos de Cristiano, salió herido en su cabeza, manos y pies, lo cual le hizo cede algún tanto. Apolio aprovechó esta circunstancia y acometió con nuevos bríos, pero Cristiano, recobrándose, resistió tan denodadamente como pudo. Este combate furioso duró cerca de medio día hasta que casi se agotaron las fuerzas de Cristiano porque, a causa de sus heridas, iba estando cada vez más débil. La lucha mental y física de Cristiano en el Valle Humillación describió una batalla espiritual personal. Una de las tantas luchas de la enorme guerra entre las fuerzas del bien y del mal. Guerra a la que nos unimos una vez que pertenecemos al reino de Dios. El enemigo es incesante en su afán por destruir el pueblo de Dios. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Contra huestes espirituales de maldad. Efesios 6.12 Sin embargo, no estamos solos en esta batalla ni sin recursos para contraatacar. Apolio no desaprovechó esta ventaja y ya no con dardo, sino cuerpo a cuerpo, le acometió, siendo tan terrible la embestida que Cristiano perdió la espada. Ahora ya eres mío, dijo Apolio, oprimiéndole tan fuertemente al decir esto que casi le ahogó, en términos que Cristiano ya empezaba a desesperar de su vida. Pero quiso Dios que en el momento de dar el golpe de gracia a Cristiano, con sorprendente ligereza, hació la espada del suelo y exclamó No te huelgues de mí, enemigo mío, porque aunque caigo de levantarme, he de levantarme. Y le dio una estocada mortal que le hizo ceder, como quien ha recibido el último golpe. Al verlo Cristiano, cobra nuevos bríos, acomete de nuevo diciendo Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Apolio abrió entonces sus alas de dragón, huyó apresuradamente y Cristiano no le volvió a ver más por algún tiempo. Durante ese combate, nadie que no lo haya visto o oído, como yo, puede formar idea de cuán espantoso y horrible Cuán espantosos y horribles eran los gritos y bramidos de Apolio, cuyo hablar era como el de un dragón Y, por otra parte, cuán lastímeros eran los suspiros y gemidos que lanzaba Cristiano salidos del corazón Larga fue la pelea y, sin embargo, ni una sola vez vi en sus ojos una mirada agradable Hasta que hubo herido a Apolio con su espada de dos filos Entonces, sí, miró hacia arriba y se sonrió ¡Ay! Fue este el espectáculo más terrible que yo he visto jamás A pesar de haber sufrido tropiezos y debilidad, Cristiano finalmente sale victorioso de su lucha contra Apolio Por causa de haber confiado en la verdad y el poder de Dios, tal como sucedió con Jesús cuando fue tentado Él pone en práctica el mandamiento de Efesios 6.11 Vestidos de toda la armadura de Dios Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo Debemos conocer y poner nuestra fe en el Evangelio y en la identidad que tenemos en Cristo Dado que Cristo nos ama, estamos unidos a Él y cuando nos unimos a Él somos vencedores Martín Lutero escribió Y si demonios mil están prontos a devorarnos No temeremos, porque Dios sabrá cómo ampararnos Concluida la pelea, Cristiano pensó en dar gracias a aquel que le había librado de la boca del león Aquel que le auxilió contra Apolio y puesto de rodillas dijo Belsebú se propuso mi ruina, mandado contra mí su mensajero A combatirme con furiosa inquina y me hubiera vencido en trance fiero Mas me ayudó quien todo lo domina y así pude ahuyentarle con mi acero Y a mi Señor le debo la victoria y gracias le tributo Lord y Gloria Entonces una mano misteriosa le alargó algunas hojas del árbol de la vida Cristiano las aplicó a las heridas que había recibido en la batalla Y quedó curado al instante Después se sentó en aquel sitio para comer pan y beber de la botella que se le había dado poco antes Así, refrigerado, prosiguió su camino con la espada desnuda en su mano Por si algún otro enemigo le salía al paso Pero no encontró ya oposición alguna en todo este valle Mas sus pruebas no terminaron Ya había vencido el valle de humillación Y se encontró en otro que se llamaba valle de la sombra de muerte Y era preciso pasar por él Porque el camino de la ciudad celestial le atravesaba Este valle es un sitio muy solitario Como lo describe el profeta Jeremías Un desierto, una tierra desierta y despoblada Tierra seca y de sombra de muerte Una tierra por la cual no pasó varón Si no era un cristiano Ni allí habitó hombre Si terrible había sido la lucha de cristiano con Napoleón No lo fue menos la que aquí tuvo que sostener El valle de sombra de muerte ilustra los momentos en que el creyente se siente abrumado por el sufrimiento Ya sea el suyo propio o el de los demás Y su ser interior empieza a sufrir confusión Los pensamientos de temor, confusión o duda Respecto a la bondad, amor y proximidad de Dios Empiezan a dominar la mente El alma apesadumbrada sufre constantes tentaciones de sentimientos de desesperanza Se trata verdaderamente de una experiencia infernal en la tierra Se siente como si las tinieblas van a devorarse al creyente Se siente como si Dios se hubiera marchado Esta crisis de desesperación es, sin embargo Otra manera en que el enemigo ataca al pueblo de Dios Cuando apenas se había acercado al borde de la sombra de muerte Se encontró con dos hombres que volvían a toda prisa Eran hijos de aquellos que trajeron malos informes de la buena tierra Con quienes Cristiano trabó la siguiente conversación Cristiano, ¿a dónde van? Hombre, atrás, atrás Y si estimas en algo tu vida y tu paz Te aconsejamos que hagas lo mismo Cristiano, pues, ¿por qué? ¿Qué hay? Hombres, ¿qué? Nos dirigíamos por este mismo camino que tú llevas Habíamos avanzado ya hasta donde nos atrevimos Pero apenas hemos podido volver Porque si hubiéramos dado unos cuantos pasos más No estaríamos ahora aquí para darte estas noticias Cristiano, ¿pero qué es lo que habéis encontrado? Hombres, casi estábamos ya en el valle de sombra de muerte Cuando felizmente extendimos nuestra vista hasta delante de nosotros Y descubrimos el peligro antes de llegar Cristiano, ¿pero qué habéis visto? Hombres, ah, hemos visto el valle mismo que es tan negro como la pez Sustancia resinosa sólida que se obtiene echando en agua fría el residuo que deja la trementina Después de sacarle el agua rasa Hemos visto allí los fantasmas, sátiros y dragones del abismo Hemos oído también en ese valle un continuo aullar y gritar como de gente sumidas en miseria indecible Que allí sufren agobiadas bajo el peso de las aflicciones y cadenas Sobre este valle también se extienden las horrendas nubes de la confusión La muerte también cierne sus alas constantemente sobre él En una palabra, allí todo es horrible Y todo está en espantoso desorden Cristiano, lo que decís no me demuestra Sino que este es el camino que debo seguir hacia el deseado puerto Hombres, sea enhorabuena Nosotros no queremos seguir este Y con esto se separaron y Cristiano siguió su camino Pero siempre con la espada desnuda en su mano por temor a ser acometido Perseverar en este valle traicionero requiere de pisadas cuidadosas El foso y el charco representan las maneras en que los viajeros corren el peligro de olvidarse de Dios Y desertar, que puede incluir las doctrinas erradas, el orgullo y la inmoralidad No debemos permitir que aquellos que guían por medio del temor nos alejen del camino Más bien, debemos encontrar consolación en la hermandad de los fieles Aunque sea en saber que otros también han sufrido lo mismo La ayuda más poderosa para superar estas tinieblas, dice Banyan, es la oración Entonces me di con mi vista todo lo largo de este valle Y vi a la derecha del camino un foso profundísimo Que es a donde unos ciegos han guiado a otros ciegos durante todos los siglos Habiendo todos perecido en él miserablemente Por la izquierda vi un charco peligrosísimo En el cual, aun siendo bueno el que tiene la desgracia de caer No haya fondo para sus pies En él cayó el rey David una vez E indudablemente se hubiera ahogado si no le hubiera sacado el que es poderoso para hacerlo La senda era también excesivamente estrecha Viéndose por lo mismo el bueno de Cristiano en muy grande apuro Porque en la oscuridad, si procuraba apartarse del foso por un lado Se exponía a caer en el charco por el otro Si, trataba de evitar el charco Al no tener sumo cuidado, estaba a punto de caer en el foso De esta manera marchaba lanzando amargos suspiros Porque sobre los peligros ya mencionados El camino por aquí estaba tan oscuro Que muchas veces al levantar su pie para dar un paso No sabía dónde ni sobre qué iba a sentarle Como a la mitad de este valle Vi que se encontraba la boca del infierno a orillas del camino Terrible fue entonces la situación de Cristiano Que no sabía qué hacer Pues veía salir llamas y humo con tanta abundancia Juntamente con chispas y ruidos infernales Que viendo Cristiano que de nada le servía la espada Que tanto le había valido contra Apolion Determinó envainarla y echar mano de otra arma a saber De toda oración Y así le oía exclamar Libra ahora, oh Jehová, mi alma Así siguió por mucho tiempo Viéndose de vez en cuando envuelto en las llamas También oía voces tristes Y gente como corriendo de una a otra parte De manera que a lo mejor creía Iba a ser desgarrado O pisoteado Como el lodo en las calles Este espectáculo horroroso Y estos ruidos terribles Le siguieron por algunas leguas Por fin llegó a un lugar Donde le pareció oír Que venía hacia él una legión de enemigos Esto le hizo detenerse y pensar seriamente Que le convendría hacer Por una parte le parecía mejor volver Pero por otra pensaba que tal vez Habría pasado ya más de la mitad del valle También se acordó de cómo había vencido Ya muchos peligros Y discurrió que el peligro de volver Podría ser más y mayor que el de avanzar Y se decidió a seguir Pero como los enemigos parecían acercarse más y más Hasta llegar casi a tocarle Gritó entonces con una voz vehementísima Andaré en la fuerza de Jehová A cuyo grito huyeron Y no volvieron a molestarle más ¿Por qué permite Dios que el enemigo nos haga sufrir? Ciertamente Dios no quiere que esto suceda Pero es el camino que su hijo tomó Cuando estuvo en esta tierra La senda que él abrió para que lo siguiéramos Y la vía que nos conduce al hogar celestial Al estar unidos a Cristo Compartimos su sufrimiento y victoria Romanos 8.17 Si bien Dios no elimina los sufrimientos Nos ayuda a superarlos Tal como le sucedió a Cristiano Cuando los demonios lo dejaron en paz Luego de haber orado con intensidad Dios también redimirá nuestro dolor Y lo usará para continuar la buena obra en nosotros Y acercarnos más a él Mientras seguimos esforzándonos por creer Pero no hemos resuelto depositar nuestra fe en él Demostramos que lo amamos Que nos fortalecemos espiritualmente Y nos acercamos a su corazón Una cosa me llamó mucho la atención Y no lo quisiera pasar por alto Advertí que el pobre cristiano estaba tan aturdido Que no conocía su propia voz Y lo advertí de la manera siguiente Cuando hubo llegado frente a la boca del abismo encendido Uno de los malignos se deslizó suavemente detrás de él Y silbó a su oído Muchas y muy terribles blasfemias Que el pobre creía salían de su propio corazón Esto apuró a Cristiano Más que todo cuanto hasta entonces había sucedido Pensar siquiera que pudiera blasfemar De aquel a quien antes había amado tanto Si hubiera podido remediarlo No lo hubiera hecho Pero no tuvo la discreción de taparse los oídos Ni la de averiguar de dónde venían estas blasfemias Ya llevaba Cristiano bastante tiempo En tan desconsolada situación Cuando le pareció oír la voz de un hombre Que iba delante de él diciendo Aunque ande por el valle de sombra de muerte No temeré mal alguno Porque tú estás conmigo Esto le puso gozoso por muchas razones Primera Porque infería De aquí que algunos otros que temían a Dios Estaban también en este valle Segunda Porque percibía que Dios estaba con ellos Aunque su estado era tan oscuro y triste ¿Y por qué no tan bien conmigo? Pensó en su interior Aunque por razón del impedimento propio de este lugar No puedo percibirlo Tercera Porque esperaba Si lograba alcanzarlos Tener luego compañía Se animó Pues A seguir su marcha Y dio voces al que iba adelante Pero este Creyéndose también solo No sabía que contestar Muy pronto empezó a rayar el alba Y Cristiano dijo Él vuelve en mañana a las tinieblas Luego amaneció el día Y dijo Cristiano En mañana Vuelve la sombra Venida la mañana Volvió la vista hacia atrás No porque desease volver Sino para ver Con la luz del día Los peligros que había pasado durante la noche Vio Pues Más claramente el foso por una parte Y el charco por otra Y cuán estrecha había sido la senda Que pasaba por entre los dos Vio también los fantasmas Los sátiros Y dragones del abismo Pero todos muy lejos Porque con la luz del día Nunca se acercaban Pero le eran descubiertos Según está escrito Él descubre las profundidades De las tinieblas Y saca a la luz La sombra de muerte Grande Impresión sintió Cristiano Al verse libre De los peligros De aquel solitario valle Pues aunque los había temido mucho Ahora que los miraba a la luz del día Conocía mejor su gravedad Hemos recibido el llamado A caminar por fe A creer en algo Que no vemos Ni sentimos La falta de sentir La presencia de Dios No significa Que Él no esté presente Él nos ha prometido Que jamás Abandonará a sus hijos Cristiano Expresa fe Cuando grita Andaré en la fuerza de Jehová Incluso cuando sus sentidos Le indican Que se encuentra solo Y en peligro de muerte Anuncia la realidad Que Dios poderoso Lo ayudará Se decide a entrar En esa realidad Una vez que las tinieblas Desaparecen Cristiano echa una mirada A aquellos peligros Que solía temer Y los identifica Con claridad Viendo esta prueba Desde otro ángulo La percepción de Cristiano Es distinta Y es obvio Que Dios Ha estado con él Y lo ha rescatado En esto se levantó El sol Y no fue pequeña merced Pues si peligrosísima Había sido la primera parte Del valle La segunda Que aún le restaba Que andar Prometía hacer posible Mucho más peligros Porque desde el punto Que se encontraba Hasta el mismo fin Del valle Del camino Estaba tan lleno De lazos Trampas Cepos Y redes Por una parte Y tan sembrado Del abismo De abismos Precipicios Cavidades Y barrancos Por otra Que si entonces Hubiese sido noche Como la primera parte Del camino Mil almas Que tuviera Las hubiera perdido Todas sin remedio Más Por fortuna Acababa de levantarse El sol Entonces dijo él Hace resplandecer Su candela Sobre mi cabeza A la luz De la cual Yo camino En la oscuridad Con esta luz Pues Llegó Cristiano Al fin del valle Donde vi En mi sueño Sangre Huesos Cenizas Y cuerpos De hombres Hechos pedazos Que eran cuerpos De peregrinos Que en tiempos atrás Habían andado Este camino Pensaba yo Sobre lo que Podía haber sido Causa de esto Cuando descubrí Más adelante Una caverna Donde anteriormente Vivían dos gigantes Papa Y pagano Cuyo poder Y tiranía Habían causado Tamaños Horrores Cristiano Pasó por allí Sin gran peligro Lo cual Exitó Mi admiración Más después Me lo He explicado Fácilmente Sabiendo que pagano Ha muerto Hace mucho tiempo Y en cuanto al otro Aunque vive todavía Su mucha edad Y los vigorosos ataques Que ha sufrido En su juventud Le han puesto Tan decrépito Y sus coyunturas Tan rígidas Que ahora no puede Hacer más Que estar a la boca De su caverna Dirigiendo amenazas A los peregrinos Cuando pasan Y desesperándose Porque no puede Alcanzarlos Vanian admiraba La obra de John Fox El libro de los mártires Famoso libro Que narraba Al detalle Las historias De los mártires Desde la iglesia primitiva Hasta el siglo XVI Y solía leerlo Mientras estuvo En la cárcel Vanian Usa las figuras De dos gigantes Para ilustrar Las fuerzas tiránicas Detrás del martirio De Cristiano Pagano Ya lleva Muchos años muerto Y representa A los que mataron A los creyentes De la época De la iglesia primitiva Papa Que aún vive Pero es anciano Y decrépito Representa La iglesia de Roma Cristiano Persiguió su viaje Y la vista Del anciano Sentado a la boca De la caverna Le dio mucho Que pensar Especialmente Al oír Que pudiendo Moverse Le gritaba No Os enmendaréis Hasta que muchos Más de vosotros Seáis entregados A las llamas Pero nada Respondió Y pasando Sin inquietud Y sin recibir daño Alguno Cantó Oh mundo De sorpresas Bien lo digo Que maravilla Verme Preservado De tanto mal Con gratitud Bendigo La mano Que ha mostrado Su poder Y bondad Así conmigo Cuántos peligros Cuántos me Cercaban Al cruzar Este valle Tenebroso Demonios Mi camino Rodeaban Con lazos Redes Y profundo Foso Cuán fácil Puede ser Una caída Más Jesús Que lo suyo No abandona Ha guardado Mi vida Él merece Del triunfo La corona Vania Escribió Las aflicciones Y todo servicio Que le rendimos A Dios Le dan al corazón Mayor profundidad Más sensaciones Mayor conocimiento E intensidad Y de esta forma Es capaz De tener más paciencia Contener más Y soportar más Mientras estuvo En la cárcel Llegó a esta conclusión En momentos de aflicción Nos encontramos Normalmente Con las más dulces Experiencias Del amor de Dios Nunca antes Jesucristo Había sido tan real Y evidente Como ahora Ciertamente Lo he visto Y lo he sentido Y lo he sentido